No estoy segura en qué momento me enamoré de Michael Boyum. ¡Voy en un puerco! ¡A la graduación! ¡Con Michelle Larson! Ninguno de los dos vio lo que nos esperaba en la oscuridad. Leucemia mielógena aguda. Es cáncer en la sangre y médula ósea. ¡No, no, no! ¿Tienes miedo? A veces. Y recordé un versículo en Salmos que dice, Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo libra el Señor. Le pido a Dios más vida para yo quererte. ¿Cómo puedo hacerle una promesa si no sé cuánto tiempo me queda para cumplirla? Saldremos adelante porque yo soy parte de ti. Y tú eres parte de mí y Dios nos hizo el uno para el otro. Mientras no mueras, vive. Prometo yo amarte ahora y por siempre. Prometo yo amarte ahora y por siempre.